¿Qué es la defensa de José Enrique Buin? ¿Nuestras? Somos nosotros los que decidimos no seguir ejerciendo ese... ¿Pero tienen dudas sobre él? ¿Por lo que le han podido ver en algún renuncio? No le voy a contestar a esa cuestión, porque sería parte de las conversaciones privadas de José Enrique Buin con sus letrados. Él ha declarado en dos ocasiones en la Guardia Civil y en el juzgado, en dos ocasiones que fue, se ha cogido su derecho a no declarar. Por tanto, no ha cambiado en ningún momento su declaración. Hemos pedido en los últimos días que se practique una prueba pericial con dos forenses psicológicos y psiquiátricas acerca de su estado. No ha hablado por teléfono en ningún momento con nadie de su familia. Entonces no sabemos ese apoyo de doña Rosario, telefónico, no sé.